La primera vez el 27 de febrero de 1812 a orilla del río Paraná por el general Manuel Belgrano, quien consideró necesaria la creación de una insignia que diera cuenta de nuestra identidad nacional. Fue en agosto de ese mismo año cuando se enarboló por primera vez en Buenos Aires en la torre del templo de San Nicolás. Fue recién el 20 de julio de 1816 después de haber declarado la independencia cuando el congreso adoptó oficialmente la bandera creada por Belgrano como símbolo patria. Hasta ese momento solo se había promovido su uso en secreto. En el año 1918 la bandera sufrió otro cambio, se le agregó un sol sobre la franja blanca para cuando fuera utilizada con motivo de guerra. Recién en el año 1938 se declaró el 20 de junio como día de la bandera y feriado nacional en homenaje a Manuel Belgrano fallecido el 20 de junio de 1820. Ser argentino es un privilegio que muchas veces cuesta afrontar por la gran cantidad de dificultades que nos han tocado vivir. No perdamos el entusiasmo y trabajemos juntos porque las tres franjas representan nuestro hogar, nuestro idioma, nuestras costumbres y tradiciones. Compartiendo los mismos sentimientos, todos los presentes restablecemos nuestro compromiso de amar y respetar a nuestra bandera trabajando con fe y esperanza. Alumnos de la escuela número 38 Virgen Peregrina prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto. Estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nosotros actos, sus valores permanentes e irrenunciables. En este 20 de junio muy particular, donde hoy también aquí a pocas cuadras, hace nueve años, se inauguraba un barrio de viviendas, el barrio Los Lapachos, y que a partir de hoy también tendrán a pedido de los vecinos una cancha de fútbol equipada con sus arcos y sus luminarias, sus reflectores, para que sea un espacio también para disfrutar, un espacio de contención para nuestros niños, nuestros jóvenes y adolescentes. Que esta celeste y blanca, que flamea, que lo pueda hacer siempre al tope y que proteja a cada uno de nuestros hermanos argentinos, a los comerciantes, a los industriales, a los que menos tienen, que también los cobije el manto de nuestra bandera, como lo soñaba y el legado que nos dejó el general Manuel Belgrano. Quiero agradecerles profundamente que nos acompañen en estos actos, que para nosotros es muy importante, y sobre todo estos actos donde debemos seguir inculcando valores. Aquellos que cuando se creara la bandera, esta bandera que también fue creada en medio de enormes dificultades, pero con muchos valores. Esos valores que hoy tenemos que transmitirle a ustedes, a los jóvenes que son el presente, pero también a nuestros niños que son el futuro de nuestra querida tierra.